¿Qué voy a hacer yo? Estaría aquí hasta que me voten, que será pronto. ¿Sabe que en Centroamérica lo consideran a usted y a su país como pieza clave para el logro de la solución de los conflictos? No quería decir que éramos unos satélites soviéticos, algo de eso. Menos mal, una pieza, digo, mira por donde empiezan. Una pieza. Y nada de eso. No, no, no. Ese presidente Aria, el que nos quiere echar nosotros sobre los hombros esa responsabilidad. Que si no hay paz allí, la culpa la tenemos nosotros. Si lo ha dicho, y por más que he tratado de persuadirlo de que no es así, lo ha dicho por todas partes.